en la parte que vamos a hacer ahora es aplicar la lista de acceso recuerden que las listas de acceso o las listas de control de acceso permiten denegar o permitir tráfico de redes o de hosts específico en una organización entonces lo que vamos a hacer primero es permitir permitir el acceso del host 192.168.3.0 a los tres routers por lo tanto lo que vamos a hacer en cada uno de los de los routers una lista que defina que ese host va a poder tener acceso a cualquiera de los servicios ya y esos servicios que va a llegar a ver van a ser los servicios que están implementados en el servidor pca entonces comenzando con el router 1 comenzando con el router 1 está la clave de acceso recuerden la configuramos de la siguiente forma hay dos tipos de listas de acceso están las listas estándar y las otras listas como se llamaban extendidas cierto la lista estándar son las básicas las listas extendidas son las más complicadas en realidad las que son más específicas donde yo puedo denegar o permitir no solamente ip sino que puertos cierto o servicios en este caso si yo quiero dejar pasar a un host en una red sería de tipo estándar quiero permitir que el host pcc vea todos los servicios que están en el servidor por lo tanto para que llegue esa lista de acceso se ejecute y llegue hasta acá en cada una de ellas debo crearla cada uno de los routers que están presentes en la topología entonces se hacen con el comando access list y luego el número ya los números si son del 1 99 son de tipo estándar si son del 100 al 199 extendida quiero hacer una lista estándar la moda del número 10 entonces access list número 10 luego viene la denegación o el permiso cierto permitir o denegar en este caso yo quiero que el host pase por lo tanto permite y luego le defino la dirección del host ya que en este caso al que vamos a dejar pasar va a ser el pcc y el pcc tiene la dirección 192 168 3.3 entonces access list 10 permite 192 168 3.3 y queremos que pase con cualquier máscara de red por lo tanto si yo quiero definir que ese host tenga cualquier máscara independientemente que tenga máscara 24 8 16 30 la que sea como yo definiría una máscara que sea cualquiera es la cero 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 entonces si analizamos esta lista de acceso que le estamos diciendo lista de acceso número 10 está dejando pasar al host 192 168 33 solamente el host 192 168 33 independientemente de la máscara de red que tenga cierto puede llevar cualquier máscara si le cambiase con la máscara de red igual pasaría cierto por la lista de acceso ya entonces creo en la lista de acceso axelis 1 permit y la dirección ip ya luego quiero esta lista de acceso aplicarla por ejemplo en el acceso remoto ya al router por lo tanto lo que debo hacer es entrar nuevamente a las líneas bti ya ya las líneas bti le agrego esa lista de acceso que hicimos en un momento porque la lista de acceso creada como está arriba solamente está creada pero no se está ejecutando en ninguna parte del router yo quiero que esa lista por ejemplo se aplique al acceso ssh es decir quiero decirle que solamente el host 192 168 33 puede entrar por ssh a ese router entonces ahí la lista que creamos la aplicamos con el comando cierto access class access class luego número de la lista y luego le digo que permiso de entrada ya si quiero que la lista sea aplicada a la salida del router sería oh ya entonces tipo in access class 10 in ahora como haríamos en el router 2 y el router 3 para hacer que el pc 3 pc 192 168 33 puede entrar por ssh que deberíamos hacer podemos hacer la misma lista de acceso a los tres routers si se puede lo que no puedo hacer es repetir el mismo número de una lista de acceso en el mismo router entonces por lo tanto voy al router 2 y voy a hacer la misma restricción que solamente el pc c tenga acceso por ssh a cada uno de los routers y crear una lista de acceso para permitir ese tráfico ya entonces la lista de acceso como la creamos comando access list número 10 número 10 permit la ip y cualquier máscara cualquier máscara cualquier máscara ahora esa lista de acceso quiero que se aplique al acceso ssh por lo tanto debo entrar al acceso remoto y le digo access class el número de la lista que hicimos número 10 y le digo in perfecto o sea cualquier host que se quiera conectar por ssh al router no va a poder solamente quien se va a poder conectar el host 192 16833 el único aunque existan más hosts en la red no van a poder entrar por ssh a los routers es una forma de asegurar que ese equipo quizás es el equipo del administrador de la red estoy permitiendo que solamente el administrador de la red pueda entrar remotamente a un router ya y luego quiero hacer lo mismo en el router 3 entonces nuevamente creo una lista de acceso access list 10 permit y la dirección del host al que quiero darle permiso ya si yo lo dejo sin la máscara puedo hacerlo también solamente indicar la dirección IP del host ya pero ahí que pasaría solamente el host pasaría con la máscara por defecto y si es una clase C solamente permitiría que tuviese una máscara 20 24 si yo le cambiase la máscara al host la lista de acceso no funciona si yo le dejo una máscara por defecto significa que independientemente de la máscara que tenga cierto apunta siempre el mismo host ya entonces access list 10 permit 192 16833 con máscara 0000 y también le quiero aplicar la lista de acceso ejecutarla en el acceso remoto access class el número de la lista de hecho ahí me lo declara que número de la lista usó la 10 in ya la reviso la lista de acceso de los tres routers con un comando show acelilla el número de ahí aparece que me dice ahí está el resumen lista de acceso número 10 permite solamente al host 192 192 168 33 como bajo una lista de acceso por ejemplo quiero que no se ejecute porque la lista de acceso lo que me está indicando ahí es que solamente el host 192 168 33 va a poder entrar por acceso remoto al router pero ahora yo quiero que entre cualquier host como la deshabilito temporalmente la lista de acceso no 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 pues tengo que entrar a donde la aplique no donde la cree donde la aplique donde fue aplicada no donde fue creada donde se aplicó no no eso no access class 10 in la lista de acceso se eliminan primero no donde fueron creadas sino donde se aplicaron o en una tarjeta de red donde se aplicó o en un servicio ya qué pasa miren qué pasa si hubiésemos hecho esto quiero que se imaginen lo que puede pasar si yo les digo no access list 10 cierto y la borro pasa algo si yo elimino la lista de acceso y no elimino donde fue aplicada la lista de acceso queda huérfana queda aplicada a un servicio pero fue eliminada entonces no va a tener forma después cierto de eliminarla no tenés forma de deshabilitarla donde fue aplicada el proceso es primero donde se aplicó y luego luego se eliminaría la creación de la del access list ya que no les pase eso claro es un problema más o menos complicado porque estoy borrando un access list y después ¿cómo la quiero eliminar si fue borrada? quedó aplicada a un proceso y quedó en un proceso claro entonces primero se elimina de dónde se aplicó y luego se elimina de dónde se creó ya por lo tanto primero en este caso hubiese sido no access class dentro del INVDI y luego no access list ya vamos a ver entró, está bien entra por la lista de acceso, puede entrar ¿qué me dice? mira ¿qué pasa cuando yo quiero entrar ¿qué pasa? si este host quiere entrar por SSH un router como está creada la lista de acceso ¿qué dice? rechazada a diferencia que el otro host si puede entrar a cualquiera de los routers, por lo tanto definimos que solamente el host 3.3 tenga acceso ¿ya? ahí está aplicada la lista de acceso ¿ya? solamente este host puede entrar al R1 R2, R3 y eso damos por hecho que sería el administrador de la red, y este otro host o cualquier otro host que esté aplicado no va a poder entrar por SSH de ninguno de los routers ¿ya? ahí estamos denegando el acceso ahí se ve ya ejecutada la lista de acceso ese es el objetivo de hecho me botó, ¿por cierto? me botó la conexión no me deja no me deja pero puedo hacer un ping pero no puedo entrar por SSH de hecho puedo hacer un ping hasta el otro extremo mira le puedo hacer un ping del servidor al host pero lo que no puedo hacer es entrar por SSH a los equipos ¿cierto? vamos entendiendo la lógica de las listas de acceso ¿ya? perfecto puedo tener varias listas de acceso puedo tener todas las que quiera siempre y cuando los números no se repitan ¿ya? vamos a bloquear todo el tráfico saliente de una red ahora en el R3 access list si son del 1.99 son estándar vamos a hacer una extendida ahora vamos a darle el número 100 ya access list 100 esta lo que va a hacer es denegar 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 ip de la siguiente red cualquier host que venga de esta red cualquiera que esté en la red 10.0.0.0 ¿cuáles serían? claro el acceso que venga de R1 R2 estoy bloqueando todo lo que venga de ese lado ya con la máscara 0.255.255.255 any ¿qué estoy indicando con esa lista de acceso? si la podemos interpretar que deniegue cualquier acceso de la de cualquier cualquier host cualquier dirección IP que venga de esa red con esa máscara inversa any todo o sea aquí no estamos diciendo deniegue por ejemplo puerto 80 no estamos diciendo deniegue ftp estamos diciendo deniegue todo por lo tanto cualquier host que venga de ese tráfico no va a tener acceso a nada a nada el any lo pudiésemos haber cierto aplicado como a un host a una dirección o cualquier cosa cualquier cosa de destino ya ahí aplicamos el any volvemos a reescribir la misma un access list con el mismo número puede tener varias estructuras yo le puedo hacer varias políticas a la misma siempre cuando tenga el mismo número en cambio la estándar es solamente plana o una sola línea de configuración por ejemplo voy a hacer nuevamente la access list 100 ya denie ip de todo lo que venga de la 172.1600 ¿a qué estoy denegando ahí? ¿a qué estoy denegando? ¿qué podría denegar ahí? la loopback la loopback la loopback porque la 172 la loopback entonces todo lo que venga de la loopback con la máscara de Wilkart 0 punto 15 punto 255 o 255 si yo doy vuelta esa máscara ¿qué máscara sería? ¿qué máscara de red? imagínense al revés el 0 se transforma en 255 sería 255 240 00 perfecto y si quiero que deniegarle todo el tráfico any ya access list 100 deni ip ahora ¿qué estoy denegando? ¿a quién? 192 168 00 ¿a quién estoy denegando ahora? a cualquiera que venga de esa red ¿ya? de la red 00 con máscara 00 255 255 ¿qué máscara de red sería? una clase B ¿cierto? 255 255 00 porque yo quiero quizás denegar algo específico a alguien que está del otro lado con una máscara por eso la lista extendida es definida o sea yo podría denegar un host con una máscara ¿cierto? específica ¿ya? ahora access list 100 deni ip ¿qué estoy denegando aquí? estoy denegando cualquier dirección interna interna local en la misma lista de acceso pero la estamos haciendo varias estructuras ¿cierto? yo la puedo crear con varias normas dentro de la misma access list 100 deni ip aquí estoy denegando ahora ¿qué le estoy diciendo ahí? deniegue una 224 podría ser una externa una pública y la máscara ¿cuál sería? 15 255 255 255 ¿cómo sería en Wilkart ahora? 240 000 240 000 ahora lo que quiero hacer quiero que ahora pase cualquier host pero menos no anteriores no anteriores debo hacer ahora la última regla ¿ya? y para ello le digo access list 100 permit ¿cierto? ip any any ¿qué es lo que hago con la última estructura? voy a dejar pasar a cualquier host de cualquier red pero menos a los que definí antes por lo tanto el tráfico va a estar denegado para cualquiera de los que están en la lista anteriores y cualquier cosa cualquier host que tenga otra dirección con otra red va a poder pasar dentro de mi ¿cierto? de mi de mi política ¿ya? ¿ya? las reviso ¿cómo reviso la lista de acceso que hice recién? show access list y el número 100 de este resumen va a denegar a esta red 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 y al resto que no caiga ¿cierto? de este o de este rango va a pasar ¿ya? va a pasar si yo no le aplico el último comando inverso es permitir ¿cierto? no va a dejar pasar nada ¿cierto? ¿y si lo hubiera puesto al principio el permit IPNI deja pasar todo deja pasar todo y si yo hago los den y no funcionan primero debo denegar todo lo que ¿cierto? en un filework uno cuando lo configura en la lista de acceso o la IPTable lo primero que tiene que hacer es denegar todo y al final la excepción si yo al revés dejo una excepción al principio y después deniego al final ¿cuál es decir si quiere denegar denegar todo? ¿cómo? si quiere denegar algo después de eso la vuelvo a modificar si quiero volver a denegar entro access list 100 denny y vuelvo a agregarle yo puedo seguir denegando más hosts y se siguen agregando a la primera línea que hice primero entonces siempre como regla deniegue todo primero filtre todo y luego al final permita ¿ya? ahora recuerden que están creadas pero no están en ejecución ahora debo decirles ¿dónde quiero que funcionen? pueden ser en una tarjeta pueden ser en un servicio y en este caso yo la voy a aplicar a la interfaz serial 001 del router por lo tanto va a estar aplicada aquí ahí se va a ejecutar entonces para ello debo entrar a la tarjeta en la que quiero aplicarla en la interface serial 001 que es la que recibe el tráfico de R2 ¿ya? y le digo ip access group 100 in entonces ¿qué le estoy definiendo ahora? empezando la lista de acceso al grupo de entrada 100 por lo tanto como yo la definí fíjense la tarjeta serial 001 le dejé como in todo lo que llegue a la tarjeta ¿cierto? y que esté en la lista va a ser denegado cualquier cosa que llegue a esa interfaz no va a pasar para la red interna porque está dentro de la ip o redes denegadas y lo que sea diferente a ello ¿qué va a pasar? cualquier dirección que sea diferente a la de la lista va a llegar hacia el interior de esa red ¿ya? ahí le aplica si yo quisiera hacer al revés por ejemplo que esas listas de direcciones no salgan hacia el exterior ¿dónde la hubiese aplicado en la lista de acceso? porque ahora lo que estoy haciendo es denegar las listas para que entre a mi red si hubiese querido que las listas de acceso no saliesen de la red ¿dónde hubiese aplicado esa lista de acceso? en el R3 en el R3 ojo ¿pero dónde? en la faz en la faz Ethernet si yo la aplico en la faz Ethernet y le digo de tipo out cualquiera de esas direcciones que están ahí aplicadas no salen al exterior pero como la apliqué en la serial y le dije de tipo in lo que va a hacer el router es denegar todas las que lleguen ¿ya? por eso yo le digo en qué tarjeta quiero que funcione y si es de tipo in o tipo out si es de tipo in es para que no entren a mi red y si es de tipo out para que no salgan de mi red pero tiene que también aplicarse en una de las tarjetas ¿ya? si yo quiero denegar tráfico de mi empresa hacia el exterior por ejemplo quiero que un host no salga yo la lista de acceso la aplico ¿a dónde? en la tarjeta que va a la LAN y le digo tipo out si quiero denegar tráfico del exterior hacia mi empresa por ejemplo denegar el servicio de un servidor remoto un servicio por ejemplo de video de descarga ¿dónde lo haría? es la tarjeta que llega y tipo in por lo tanto estas direcciones que tengo acá yo por ejemplo podría haber puesto la dirección de facebook la dirección de netflix la dirección de un servidor torrent ¿y qué es lo que veríamos con la política? si lo hubiéramos aplicado de esa forma con direcciones de servidores no permitiríamos que esos servidores accedan a mi red por lo tanto los usuarios que están adentro no podrían hacer descargas no podrían ver netflix no podrían ver facebook con esa política ¿ya? ¿puedo usar diferentes listas de acceso en la misma tarjeta de red? una por ejemplo de entrada y una de salida si muy bien siempre y cuando tengan números distintos por ejemplo yo podría hacer una lista de acceso mira en vez de decir permit any any yo le diría permit y dejaría una dirección para que tuviese acceso una que sería la mía por ejemplo entonces ese usuario de la red todos los usuarios que están dentro de la red no tendrían servicios del exterior pero quizás un host va a poder tener acceso a los servicios del exterior se puede hay usted la magia de cómo la configure yo puedo decir que a todos se les deniegue el acceso a servidores menos a mi ya chicos estamos vamos a hacer un ejercicio más una lista de acceso pero ahora con protocolos en el R1 vamos por ejemplo a denegar o permitir tráfico específico DNS web u otro ejemplo de lista de acceso en el R1 con esto terminamos este ejercicio primero reviso si tengo alguna lista de acceso hecha con el que comando dice que tengo la número 10 está hecha no importa quiero hacer ahora una lista extendida ¿cómo se hacía la lista extendida? ¿qué números tenían? del 100 en adelante por ejemplo access list 120 fíjense lo que vamos a hacer con esta lista a ver si ustedes van entendiendo la lógica en el Router 1 access list 120 permit ¿qué estoy diciéndole ahora? ¿qué protocolo estoy dejando pasar? UDP por ejemplo ¿podría ser streaming? sí podría ser streaming permit UDP anyhost ¿qué estoy diciendo ahí? mire ¿a quién estoy dejando pasar? mire ¿a quién estoy dejando pasar? s s a o sea claro ¿qué le estoy diciendo con esto? hay una lista extendida al host la lista de acceso 120 está dejando pasar protocolo UDP al host 192 168 1.3 por lo tanto él se va a poder conectar a cualquier servidor FTP el nombre el nombre del protocolo FTP yo lo puedo representar por el número de puertos ahí puede ser puesto ¿qué cosa? igual donde sea igual al puerto 21 ya por ejemplo si este host yo quiero dejarlo o lo quiero permitir que pueda hacer una videollamada de Skype ¿qué debería poner ahí? quiero que él pueda hacer videollamada por Skype ¿cuál es el puerto de Skype? debo poner el número de puerto del servicio el puerto y ahí estoy permitiendo que ese host que es mi equipo por ejemplo pueda tener acceso y al resto ¿qué le diría? Denny Denny y pongo la red completa y los debo declarar por lo tanto ahí yo debo poner el número de puerto ¿481? 3481 sería UDP con esa lista de acceso ¿qué le estoy diciendo? que solamente ese host tenga permisos de servicio y quiero denegar que todos los demás ¿cómo la denegaría? eso mismo pero en vez de Denny Denny UDP y todos y todos ahí no estoy denegando un host que estoy denegando ahí mira ahí le estoy diciendo a todos los hosts que estén en esta red en la 1.0 no pueden acceder a ese puerto de ese servicio ¿sí? y finalmente hago el hago como teníamos originalmente la anterior sería permit UDP en hijos 192 168 13 igual y el número de puerto al que quiero acceder por ejemplo esto podría ser correo le diría SMTP si fuera por ejemplo servicio de sitio web 80 443 y voy definiendo qué protocolo quiero dejar pasar ¿ya? debo saber si los protocolos son por ejemplo también TCP permit TCP any el host ¿qué estoy diciendo ahí? con el list access ¿va a permitir el acceso a de cualquier host de la red como es? o sea en realidad no cualquier host de la red a el host el host solamente al host que tenga la IP 1.3 con máscara que tenga la máscara 24 y que tenga permiso para conectarse al puerto 21 de cualquier cosa del exterior él puede hacer descargas por ejemplo y si quiero denegarle a toda la red que él pertenezca ¿cómo sería? ahí sería sería así si quiero a todos los demás hosts de la red denegarlo sería así ahí sería deni TCP cualquier cosa ¿cierto? aquí me está diciendo la de destino la de destino es cualquier cosa ¿ya? si yo quiero definir un servidor de descarga y no todos los servidores de descarga por ejemplo yo podría haber hecho esto mira ¿qué estoy haciendo aquí? ¿qué le digo ahí en la lista de acceso? diría que son los que vengan del 888 del 106 del 888 lo estoy diciendo claro de por ejemplo de lista de acceso 120 voy a denegar todo el tráfico que venga de un servidor de Google que quizás te descarga a la red 192 168 1 0 con el protocolo 21 por lo tanto cualquier host de esta red no va a poder descargar por FTP desde ese servidor pero ¿podrían descargar de otro servidor FTP? sí sí porque no estamos definiendo igual solamente a uno ¿ya? entonces en la estructura de la lista de acceso extendida luego del protocolo TCP UDP definimos el destino el origen la máscara y el puerto por eso es una estructura más compleja ¿qué es lo que quiero permitir o denegar? una lista de acceso mal diseñada puede ser todo lo contrario en una red me puede bloquear todo ¿cierto? me puede denegar todo el tráfico saliente o entrante si me equivoco recomendación primero tener claro la lista de acceso de qué es lo que quiero permitir o denegar ¿ya? porque muchas veces por hacerlo más sencillo usted hace esto y el ENI es todo ¿ya? sino que tiene que saber qué protocolo qué dirección IP son las que usted no va a permitir el acceso hacia o desde su red ¿ya? y luego si esta lista de acceso la tengo creada debe ser aplicada en una tarjeta ¿dónde la aplicarían? por ejemplo en el R1 si quieren que cualquier cosa que está en el R1 no descargue del exterior por ejemplo yo quiero que este host con esa lista de acceso o cualquier host de acá no descargue de algo que viene del exterior ¿dónde la aplicaría? ¿en la serial o en la gigabit o en la fase internet? ¿en la serial? porque es todo lo que viene de la entrada la entrada y sería de tipo IN y si yo quiero al revés quiero que lo que está en mi red no salga sería en la fase internet y de tipo OUT perfecto listo joven